¡Oye, pero qué saca! ¡Bien! Todos los cubiertos de Nueva York de esta noche, presentes, bienvenidos, la gente de Nueva York, y hoy en día, en Zimbaya, la gente de California. ¡Ándale! ¡Vengan, vengan y presentes y señores! ¡Vengan, vengan y presentes y señores! ¡Ándale! ¡Vamos a empezar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vengan y presentes y señores! Sonido de iniciador, aquí es de Nueva York, presente, bienvenido, ándale, y que vayan las luchas, ingeniero, ándale, así se llama el tema, escucha. ¡Tina potástica! ¡Tina potástica! ¡Tina potástica! ¡Tina potástica! ¡Tina potástica! ¡No! ¡No! ¡Aquí te amo! ¡Aquí te amo! ¡Aquí te amo! ¡Aquí te amo! ¡Dice activa! ¡Aquí te amo! ¡Ándale! ¡Un, dos! ¡Ándale! ¡Vamos a empezar! ¡Los cumbianeros de trabajador! ¡Presente! ¡Los cumbianeros de trabajador! ¡Los cumbianeros de trabajador!